Muy buenos días, pues mira, hoy comenzamos el vídeo con mi comprita que hemos ido a Mercadona a comprar, ¿verdad, Seki? Hola Por cierto, feliz lunes, ¿eh? Bueno, pues eso, hemos venido a Mercadona, hemos hecho, hemos comprado unas cosillas que teníamos que comprar, que nos hacían falta y demás y ahora vamos, ¿dónde ha dicho Seki? A Carrefour, vamos a comprar acetitos, acetitos, de orgullo, porque aquí en Mercadona no lo hay, ¿no? Sí, espérate, me tengo que poner el cinturón, sí, es que aquí en Mercadona no hay aceite de orujo, así que tenemos que ir a Carrefour, venga, vamos para allá, me pongo el cinturón y nos vamos Niña, hoy es lunes y se nota, ¿eh? Se nota que es lunes, niña, hoy estoy yo flojilla Porque es lunes Estoy con el cuerpo flojillo y no sé por qué, pero bueno, vamos a intentar ir levantándonos conforme vaya pasando el día El efecto del café, a mí viene el efecto del café Eso es, eso es Tengo aquí un charquerío montado, torno, estoy fregando y no me voy a la vestir Madre mía de mi vida, déjame que lave la verdura, Ana Bueno, mira, niña, tú también, que hemos llegado, ¿vale? Hemos grabado la compra para el miércoles, que tendréis nueva comprita en Compracoño y Seki este miércoles Seki se ha puesto a fregar, ha recogido la compra Se ha puesto a fregar Yo he limpiado el baño, he hecho la cama O sea, estoy haciendo cosas por aquí, ¿vale? Y ahora, antes de meterme en el salón, para recoger el salón Voy a poner la sopa de pescado Hace un montón de tiempo que no hacemos sopa de pescado Seki no se me ve ahora Hace un montón de tiempo que no hacemos y preparamos una sopa de pescado con el tema de las calores Y sí, evidentemente, hoy también hace mucha calor Pero, niña, es que como no sea así, no la comemos nunca Y hoy no me encuentro yo bien Llevo diciéndolo desde esta mañana Sí Hoy no estoy yo bien, no sé qué es lo que me pasa Me la has acumulado, ¿verdad? No sé qué es lo que me pasa, pero hoy no me encuentro bien Entonces, he decidido hacer la sopa de pescado con merluza Que la compramos directamente congelada, aunque ya está descongelada ¿Vale? Porque lleva ahí ya media mañana descogelando Mira, está chorreando Y vamos a prepararlo, ¿vale? Es una de las comidas favoritas de mi hijo Y a mí también A mí me chifla la sopa de pescado con un poquito de arroz Me chifla, niña Ay, qué calor, chiquilla Ya mismo va a tanto el dedico puesto, ¿verdad, Segui? Ya A ver, quita, que pasa nada más la leche aquí pura Ya mismo, porque es que De verdad, es que no se puede No se puede estar en las casas sin aire, ¿eh? Bueno, yo no sé en las casas Pero por lo menos en un piso, ¿no? Hay mucha gente que no tiene Que no tiene aire Y digo, vea, lo tiene que estar pasando con un poco Tienen que estar a base de ventiladores y demás En la... No, nosotros Nosotros tenemos aire en el salón Pero en los cuartos Ya está, ¿eh? No te vayas a creer que nosotros tenemos aquí ahora Que nosotros nada más tenemos aire acondicionado en el salón Que no vivimos nosotros en el piso del San Concrete Y nada de eso No Pero... Oye, San Concrete tendría aire acondicionado, ¿torro? Coméntale ¿Qué curioso? Y bueno Como he dicho, ya tengo medio piso hecho Me queda el otro medio Ahora cuando ponga la sopa, poquito a poco Con Carmita, zorro No, pero verás que no... Niña, que las quiero yo No, pero verás que no... Marte, no vamos Que... No, ya no se espera Ayer dice... Ayer vi una vuelta a todo el piso De limpieza Está todo bien Nada más Pues tú sabes Recoger los cuatro chismes La cama El barrio Y lo diario Dios mío Y se acabó Lo diario y se acabó Todavía a la espera De que nos llamen Para que vuelva El de la lavavajilla Sí, bueno Ya cuando muerda Ya lo diremos Cuando está arreglado Torro Ya cuando está arreglado Sí, para no ser más pesado Para no dar tanto por yogui Con el lavavajilla Sí Así que ya nos estamos poniendo Un poco pesaditos Con el lavavajilla Ahí está La lavavajilla ya Y nada Ya está todo fregadito Y recogido Torro Qué hombre de mi casa Me estoy haciendo Y nada Qué hombre de mi casita Ah Cuenta Cuenta Con lo que apareciste Esa noche Ah Torro Tengo otra culebrina Otra Esta mañana Hemos estado en el médico Bueno De toda la vida de Dios Se le ha dicho De forma informal Siempre se le ha dicho culebrina Aunque en realidad El nombre legítimo Es un herpes zoster ¿Herpes del zoster? O eso es lo que nos ha dicho El médico esta mañana El de los guantes Hace una cosa muy rápida Es más No lo hemos ni grabado Torro Porque había gente Y aparte Ha sido Un faca Es más Es que ha sido Ir para pedir cita Para el médico Y decirnosle De la mesa Hay cita para dentro De 15 minutos ¿Queréis? Vale Venga Pues venga Había Bueno Mira Ven Aquí Pues eso Solamente lo tengo aquí No tengo más Nada Ni más sitio del cuerpo Solamente aquí Ahí La última vez Me dio En la espalda Pues resulta Que me ha vuelto A recetar la misma Tomada Que me recetó La de los pollitos La de los pollitos Le digo yo Porque estaba El ambulatorio cerrado Cuando fuimos nosotros Que me dio la espalda Fuimos al de San Hilario Que es el que está De emergencia Por la noche 24 horas Bueno Fuimos al ambulatorio Y me dio Una médica allí Y me dice ¿Tienes pollitos? Y por eso le puse La de los pollitos Y me mandó Esa misma Misma pomada La misma Cuchas manos de santo Esas manos de santo Bueno El de los guantes Me ha mandado La misma pomada Y le he dicho Digo La tengo en casa No me la recete Por la tengo en casa Y se apuntó Se juntatela Y se juntatela Tres veces al día Me la tengo que juntar ¿Vale? Ahora Me la voy a poner Por la tarde Me la pondré Y por la noche Entra acostarme ¿Vale? Me la toque chapa Que eso es para Mírales Para la ¿Cómo se llama? Para los virus Y cosas de la piel De la piel Sí, bueno Dice Según nos ha dicho Dice que en verano Es cuando más suele salir Entonces Pues bueno En cuanto Bueno El último No era verano Sí, pero bueno No tiene nada que ver Pero que en verano Suele salir mucho En cuanto lo has pasado Una vez Se te puede volver a repetir Yo estaba cagadito Cagadito Cuando me vi esto Torro con lo que está pasando Que no quiero decir nombre Porque hay que tener mucho cuidado Y yo estaba con una cagadera Digo Ay, mi alma Vamos a ver Él llegó ayer A no se del trabajo Dice Niña Me voy a afeitar Me voy a duchar Digo Vale Y fui al cuarto de baño Yo no sé si fue Para llevar Un montón de toallas Que doble Que había cogido Del tendedero Total Estaba así aquí afeitándose Y fui yo a colocar Las toallas limpias Al baño Para dejarlas en el mueble ¿No? De las toallas limpias Y se lo vi Digo Uy, ¿esto qué es? Nada más lo vi Digo, ya está Digo, esto es una culebrina Ella llamó a mi madre Y mi madre Por lo que salió Le mandé una foto A su madre Le dije Le dije a la madre Esto es una culebrina No se salió Mi madre Por el teléfono De milagro ¡Quillao! 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 ¡Vete a juercia! Digo, espérate Torro, espérate Total Y ya hasta mañana No hemos llegado Porque yo sé que Bueno, ya me ha llamado Y no para de darme el pollón Y digo Má, que voy Y ya está Vale Ya está No, no No me molesta Ni tengo No tengo ningún malestar No tengo absolutamente nada Eso sí De vez en cuando me pica Un poco Pero desde Yo me acuerdo La última vez Cuando lo tenía en la espalda Desde que te echa La primera vez la pomada Deja de picarte tanto ¿Sabes? Es depende el nivel Que te entre No, el nivel No Depende Con la de esto Que te dé la culebrina Culebrina Que te da una leche De hecho Mi suegra pasó Una no hace mucho Hace un par de meses Y la cogió bastante grande Uff Pues a mí es la segunda Pero a ella A ella no le salió por fuera Le salió por dentro En el costado Creo que me parece Lo pasó fatal A la pobre Lo pasó fatal A mí ya te digo Gracias a Dios Tanto la de la espalda Que me dio aquí cerca La paletilla Como esta Como esta Que parece Fite tú Que te has puesto en contacto Ahora con esta No Fite yo Una diferencia De muchos meses Bueno Que tiene que estar Vendido por ahí abajo Vamos Que sale en la miniatura Una foto De la espalda Donde la tenía Vamos Eran 4 o 5 pollitos Y esta Son más pollitos Esta tengo yo Ahí en la garajantera ¿Qué pasa? Que ayer Es ahí nada más Ya no tengo más ¿Qué pasa? Que ayer se pegó Todo el día En el trabajo Rascándose Pero Pero no le eché cuenta Yo estaba Haciendo el tiempo Él no sabía Que era eso ¿Qué pasa? Se pegó Todo el día Rascándose Cuando llegó a casa Lo tenía en carne viva De tanto rascarse Tengo que imaginaros Y oye El médico súper bien Porque es que no esperábamos Ni que lo viera esta mañana Ha sido todo Un hueco Un hueco Un hueco que tenía Ardero Una miniatura Exactamente Ha sido llegar Para coger cita Y dice Mira En 15 minutos Tiene un hueco libre Lo quiere Y digo Esa Pues me queda Vámonos Total Y ha sido Entra Pim pam pum Fuera Punto ¿Verdad? Hació súper rápido Pim pam pum Pim pam pum Toma la gacito Ya está Eso Vamos a ver Ya le eché Voy a poner el aire Que estoy ahora mismo Chorrando en su Venga Venga Pues mira Esto ya está puesto ¿Vale? A ver Esto ya lo he mostrado Aquí en el canal En varias ocasiones Incluso me parece Que tenemos la receta Solo y exclusivamente Reel de receta En Villapipa En Instagram Pero para las nuevas Seguidoras y demás Os comento En la olla express Yo lo hago en la olla express Porque es el recipiente Más grande que tengo Aunque la hago sin cerrar ¿Vale? La hago con la olla abierta Un tomate Uno no dos Hoy le añadió dos Dos tomates Un pimiento Una cebolla Dos patatas bien gordas Niña El pescado de melusa Desde que lo he comprado Congelado en Mercadona Lo he dejado descongelando Un rato Y listo Porque con los calores Que están haciendo Se descongelan un momento Sal Aceite de oliva Y cubrir de agua Hasta arriba Ahora lo vamos a dejar Hasta que yo vea Que el caldo está hecho Que eso será Unos 30-40 minutos Aproximadamente Y en cuantito Este el caldo hecho Cojo la verdura La saco La paso por la turmi Añado la verdura En la olla ya Pasada por la turmi Y le añado Un poquito de arroz ¿Vale? De aquí evidentemente Me sale caldo Para hoy Y para congelar Evidentemente No nos vamos a comer Toda esta olla de caldo hoy Así que venga Vamos a ir Vamos a dejarlo Que se vaya haciendo Poco a poco En cuanto esté el caldo hecho Os lo muestro Y mientras tanto Voy haciendo otras cosas En casa Torro Hace tiempo Que no reviso La botella Que está metida En la cisterna Del lanzallamas Vamos a mirar A ver Cómo está Porque esa la tengo yo siempre Llena de lejía ¿Para qué? ¡Hala! Siempre la tengo Llena de lejía Espera Ahí Y vamos a mirar A ver Cómo la tenemos A ver Vamos a ver Esto hay que ponerlo Muy llenado Porque como está Para la tapa Ya estamos por ahí Está llena Está llena Pero no está llena De Vale Llena de agua Bueno Pues lo vamos a reponer Un poquito Cada vez que tira De la cisterna Te ahorra un litro De agua ¿Eh? Torro Con el tema Del truquito La botellita De la leche Mira que antiguo el truco Vamos Le echamos agua A la botella Torro Agüita Ahí No la llenamos Estar arriba Una cosa así Y ahora le echamos Un chorroncito De la guía Da igual A la ley De la leche Un chorroncito Ahí Lo volvemos a hacer Para que no se vaya Por el agujerito Que hicimos Y la ponemos boca abajo ¿Por qué la ponemos boca abajo? Porque aquí Es donde tenemos El agujerito hecho Aquí arriba Vale Mira Acompañarme Al lanzallamas Pues lo voy a aplicar Mira Torno Yo tengo La botella Esta Aquí arriba Aquí arriba Le hacemos Un agujerito Como un alfiler Un agujerito La llenamos ahí Para abajo Para mientras La traemos la botella No se escape el líquido ¿Qué es lo que pasa? Diréis Bueno Si la metes Después boca abajo Pues se escapa Toda la lejía Toda el agua Que le eche Porque la presión Del agua Que tiene El aceite No deja Que se salga Todo el agua Para afuera Si no Muy poco a poco La vuelvo a meter Mira La vuelvo a meter aquí Aquí en un lado Ahí era Y ahora Cada vez Le doy Te ahorras ahí Un litro de agua En cada tirada Yo lo he comprobado Y funciona Y ahora vamos a esperar Que se viene el tanque Para ver que no se quede Nada cogido Y el mecanismo Lo he comprobado Y cada vez Que tiremos De la cisterna Todo Cada vez Que tiremos De la cisterna Pues Aparte De que sale Lejía Por el agua Por el lanzallemas Tira menos cantidad De agua También ¿Qué tal? Hay mucha gente Que se la pone Le ponen la botella Llena De agua Y se la mete Pero por nosotros Le echamos lejía Y ahí dura Dura mucho tiempo La botella Se llena con el agujerito Dentro Eso dura muchísimo tiempo Pero bueno Y mientras tanto Un cisternita Lejía Que sale Gotita de lejía Y venga Y está bien Huele bien Bueno huele bien Huele a lejía Bueno huele a lejía Torro Pero esa lejía Que yo le he echado Lejía de esta De la leche De esta que te lo imagino La leche Que sale Pues le vale La lejía Que os salga Incluso en vez de lejía Podéis añadirle El producto Con el que Normalmente Limpiáis vuestro UVC Que hay personas Que en vez de con lejía Pues limpian con cualquier Gel especial De UVC De Mercadona De Lidder De Carrefour De cualquier supermercado Por ejemplo Yo a algunas ocasiones Yo siempre Siempre uso lejía Pero si es verdad Que de modo Y de forma puntual Usa el del limpiador De UVC De flor de cerezo ¿Vale? De Mercadona Bueno Pues le puedes añadir Un poquito En vez de lejía Ya el gusto De cada uno ¿No? Claro A Torro Que se me olvidaba De deciros Que también me han dicho Que si me noto Algo más raro Algún efectillo De malestar Y demás Que me vaya a urgencia Es lo que me ha dicho ¿Vale? Te digo No vaya a ser Que me digas Que coño No te ha dicho más nada Si me ha dicho eso Me noto algo mal Porque yo he ido bien La verdad Bien Solamente con esto Bueno pero ya te ha mandado Lo que te tiene que mandar Me mando eso Pero que me ha dicho El de los panteles La eminencia Que me ha dicho Hombre Pero eso es algo Que te lo dicen siempre Que si se nota Que no Que si se nota peor Que vuelva por urgencia Ya está Vaya urgencia Y dice Me te notas mal Que he empezado Entonces vete del tirón Y ya está Pero amor De momento Amor Lo primero Lo primero que le ha preguntado Es que si le dolía Y si le había dado fiebre No pero a mí no me importa No ha tenido ni fiebre Y dice que no le duele Mucha calor Mucha calor Y pica Y pica Que le picaba Le picaba Porque desde que se ha echado la crema Ya no le dice Que le pica menos Sí Pica Arrasca Se rascaba Como un mono No pero no Que es lo que pasa Pero dos pintitas aquí nada más Y ninguna parte más del cuerpo En torno Aquí El circulito Bueno pues La sopa de pescado Se está haciendo La casa Como veis ya Todo recogido Y todo limpio Igual que el salón El resto de la casa ¿Vale? Así que me voy a sentar aquí un poquito Debajo del aire acondicionado Mira Mira me acabo de abrir Una latita De cola Porque es que Sé que Soy muy pesada Pero es que es verdad Es que estoy hoy Que es que No sé que me pasa Que tengo hoy yo el cuerpo Tengo el cuerpo Yo se los saco al bajador Tengo el cuerpo Que estoy hoy Sin ganas de nada O sea Menos mal que hoy Lo tenía prácticamente todo hecho Que lo único que he hecho es Sota caballo rey Pero Y si vamos Y si se tiene que quedar sin hacerse Queda sin hacerse Que nadie va a venir a hacérmelo O sea Que lo tengo muy claro Que me lo tomo ya con todo Con muchísima Tranquilidad y deportividad Pero que Que no Niña Que no me encuentro yo Y que no estoy yo Y Muy católica Lo mismo hasta incluso Oye mira A lo mejor me he hecho ahí ¿Sequi? ¿Qué? Lo mismo me he hecho un relaj ahí Medio horita ¿Esta mañana? A ver si A ver si me recupero No, pues al parecer Se me han adelantado Escucha Torro Aquí te regalas Me iba a echar yo Y te da el fresquito Te da la frigorita Y te viene para acá Torro Que es fresquito Me iba a echar yo Y se me ha adelantado Escucha Mira Que es fresquito Torro Que en que buen sitio Has puesto tu ursillo Pensándolo todo Ah que sí Digo Digo ¿Ha dicho? Sí, 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 sí Al principio es verdad Que no me gustaba mucho La distribución Esta Pero Ya de verlo Un par de veces Ya me he acostumbrado Y ya pues bueno No está mal Está bien, ¿verdad? Sí Esta distribución Ya lo creo Y si no echa ya para allá Te va resbalando De vez en cuando Te va dejando caer Te va dejando caer No, lo va echando para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Lo que para acá Está apoyado ahí atrás Y no puedo echarlo para atrás Puedo dañar Sí El mecanismo Pero te regala aquí Con el aire fresquito Y ahora te pongo Torro Una sabanita Te pongo una sabanita Torro Por encima Tapándote sin tu vida Ahí por encima Y te regala Ahí te pego unos siestas Ahí te pego unos siestas Eso Ahí te pego unos siestas Cuando te levantes Te como un helado Un polvo Eso Ahí Y venga a roe Venga a roe Venga a roe Te regala Te regala Y está friquito Friquito Las cosas del sequi Niña Que nos vamos Pues mirad Que color Tiene esta sopa De pescado Y lo único Que lleva Es lo que os he comentado Todo en crudo Mirad Que color O sea Y esto está Que esto resucita A todo el mundo Con esa sopita Te sale un brillo En el pelo Que es alucinante Desde luego Vamos a ver Si eso me levanta Un poquito Este aquí ¿No? Que vamos a ver Si eso Me levanta un poquito Porque esto A cualquiera Y al yogui Ahora me voy a cocer Huevito Venga va Ahora yo voy a sacar El pescadito Voy a sacar El tomate El pimiento Este pollo Eso Lo vato Y lo echo Todo dentro Mira Torro Menos cuarto Menos diez Como saben ya Que le voy a dar de comer Mira Le doy Ahora mismo Mira la cosita suya Le echo un manojito aquí Mira Ay mi Torro Que me come de los ejitos Los dos Es una mijita Nada más Una mijita Ya ellos se regalan Y ya está Mira Mira Ya mostrar los dos Están ahí Se están regalando 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 Se meten para abajo Ahí Tiran para atrás Se comen todas las mijitas De la agüita Y eso Y se regalan Yo le compro Yo le digo el coste Digamos comprarle el coste A menos cuarto A menos diez Comidita de ellos De los pescaditos Estos de colores Niña que estás en la cocina Con la chola Bueno Mira Torro Aquí tenemos Todos los avíos ¿Vale? Y ahora ya Nada más Para Cogemoslo aquí Y ahora ya Nada más Para Amajar Cogemoslo Añadimos A la sopita Que brillo en el pelo Madre Y Lo removemos todo Y ya estaría Esta sopa Buenísima ¿Eh? Uff Madre mía Qué gana Meterle manita Ya Sé que hace calor Sé que Que hace calor Torro Mira Vamos a ir al confeccionario A hablar Espérate A ver Vamos a quitarle A la menos diez Venga Espera Vamos a ir al confeccionario Ay Alá Ay Va a ser El rinconcito Del influencer Sé que hace calor Uy Torro Mira que bien Que comodito estoy aquí Grabando con la chunga Con la chunga Digo con la torro Sé que hace calor Torro Pero yo te voy a decir ¿Qué? ¿Hace calor Sergi? No Está más mala Pero Eh Un platito De eso De arroz De sopita Con pescadito Es que te regala Y tú sabes lo que pasa Que le gusta mucho la chunga Con un platito Aparte Te echa Meluza Te lazo para el pescado Y un poquito de mayonesa Al lado Y coge el pescadito Con una puntita mayonesa Te regala Pescadito Puntita mayonesa Te regala Madre mía Que brillo en el pelo Eso te sale un brillo en el pelo Unos lele Unos colores Torro Que te sale Vamos Que sí Que ahora Eso te lo come Y te vas a la calle Y te mueres Yo lo sé Pero como yo lo que me voy a echar la siesta hoy Va a ser aquí en el trecillo este No en el trecillo Perdón Perdón Mardicho En el sillón Hoy me voy a regalar Chunga ¿Eh? Hoy me Hoy mi siesta va hasta aquí ¿Eh? Sí Ah bueno Para editar Y eso me he hecho aquí Es que aquí tenemos dos Si no está guatemala Está guatemala Si no aquí Estoy aquí Sí Además hoy Hoy nos vamos a Misunga y yo Las sietecitas Aquí en el salón Fresquito Sí Porque estamos los dos Decapita caíta Mira Yo ves Mira Mira Enfoca para acá Para acá Para acá Mira Yo me he hecho Aquí ¿Y tú te dejas ver? No Y los niños En la artomía ¿Verdad? No Porque los niños Ya ves Ellos Yo lo que sé Que yo La fiesta Me la voy a pegar En el salón Sí A fresquito Con el Federico Torre Sí Porque como habrá Una ventana Eso te despelleja La piel Del flamazo Que te pega Hola Pues mira Ya tengo aquí preparado Este para congelar Lo dejaré fuera Hasta que se ponga A temperatura ambiente Y lo meteré En el congelador El pescadito Para el almuerzo Que este pescado Así está Buenísimo Y El cardito Para hoy Que ya le vamos a añadir El arroz Vaporizado Que queda riquísimo Ya que rico Ya estamos aquí En la mesita Mira os voy a mostrar Que lleva su arrocito Mira que rico Buenísimo Torro Torro Que vamos a mover bigote Y bueno Sopla cuchara Si desean Regaladme ya Y con un tomatito Que eso Torro Que la bellito ya El tomatito Ya ya Es un tomatito Ahí alineado Con acetito Dos bubo Del piecicito Su sa Su vinagre Su mala leche Su Coño verde Eso Perejil Perejil Cosas Eso Así que nada Que muchísimas gracias Mañana volvemos Y un fuerte abrazo Torro Os queremos mil Hasta mañana Aquí a las nueve